En horas de esta mañana, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Morales puso la primera piedra para el drenaje pluvial del sector Amor Arca, parte baja del distrito. Sí, bueno, el día de hoy, gracias a usted por su presencia, estamos haciendo la forma simbólica de colocación de la primera piedra, que comprende la continuidad de esta obra que ha sido un poco muy discutida, que es la obra Amor Arca, drenaje pluvial, y ya, bueno, formalmente estamos dando inicio el día de hoy, su continuidad de esta obra. Hola, hola. Estoy esperando que todo salga de lo mejor, y yo creo que va a ser así, y bueno, más que todo el trabajo que tenemos que hacer va a ser mucho más eficiente para poder cumplir el objetivo. ¿Cuántos metros? Bueno, está casi un kilómetro, va a ser un kilómetro de longitud aproximadamente, un saldo de 5 millones 240 mil soles, y bueno, ya, como digo, ya hice mención que vamos a dar inicio ya el día formalmente, el día de hoy. ¿Cuánto tiempo de obra va a ser? ¿Cuánto tiempo se piensa terminar todo? Bueno, cuatro meses es el plazo que está programado, y esperamos que sea antes para poder ya tener toda la satisfacción de la población. Señor Acal, ¿esto abarca también en la parte de la vía de habitamiento donde está la ronda? No, 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 eso no abarca, eso justamente pensamos hacerlo, pero ha habido algunos temas administrativos, pero si hay esa posibilidad vamos a ir a coordinar con vivienda para ver si se puede incluir como proyecto complementario para hacer de que esto también pronto se haga realidad. ¿Esto es una culminación de lo avanzado ya, profesor? Sí, claro, es un saldo de obra de lo que es el drenaje fluvial amoral, que es llamado así la obra, ¿no? En todo caso, esto ya es un anhelo de los vecinos de mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, decía en mi participación para dar mis palabras a la población, ya es algo de lo que estamos durante tanto tiempo, se ha venido esperando frustración tras frustración, vemos el día de hoy realidad. Ahora viene el compromiso de la población a hacer de que esta obra llegue a la mejor culminación con su trabajo fiscalizador, de verificación, cómo se viene haciendo, no con el fin de fiscalizar, de que se haga convenientemente esta obra. ¿Esta obra, señor alcalde, es la continuación de una gestión de la gestión anterior o ha iniciado una nueva gestión? Bueno, como te digo, esta obra se ha iniciado en la anterior gestión, con sus diferentes inconvenientes, denuncias que hubo, ya se, esta obra ya debió haberse culminado. Justo ahorita está en arbitraje, ese arbitraje va a continuar no sé cuánto tiempo, pero nosotros hicimos todo lo posible para que esta población que está establecida en estas márgenes no se vean perjudicadas, ya en épocas principalmente de lluvias, entonces teníamos que trabajar arduamente en coordinación con el Ministerio de Vivienda para que la gestión vea la forma cómo continuar esta obra. Y eso es realidad, el día de hoy ya conseguimos todo lo que considera la pasta presupuestal, esperamos también que la parte física tenga un avance y culminación satisfactoria y que la población, reitero, se sienta conforme, contenta de que esta obra la va a beneficiar de mucho. Una última inquietud, señor alcalde, si bien es cierto ya está hecho un tanto por ciento, pero la envergadura de la obra, el ancho, el tamaño, va a ser la misma. Tres metros de altura tiene, tanto de altura como de ancho, es lo que corresponde en el expediente, ya reitero, el expediente se les va a entregar también al comité, al comité para que haga la verificación y fiscalización del trabajo que se tiene que realizar. Eso yo dije también en mi participación, que la población tiene que ser actor principal de fiscalización de esta obra. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Sí, muy buenos días. Agradecerle a todos los presentes el día de hoy, también a ustedes por intermedia en la prensa. Bueno, el día de hoy se ha puesto la primera piedra de una obra de impacto social que beneficia a todos los moradores, tanto del límite entre Morales y Tarapoto. Y bueno, ellos han participado con su presencia el día de hoy y están muy contentos ante hermosa obra que se va a ejecutar en el transcurso del fin de mes y de los demás meses que vienen. Esto es una continuación de un proyecto de gran envejadura, como repetimos, ¿no? Sí, ya como todos sabemos, autoridades anteriores han dejado una mala perspectiva con respecto a esta obra de Amor Arca. Y bueno, nosotros como gestión, gracias al alcalde Hugo Meléndez, pues se ha llevado a todo, totalidad o paridad, con apoyo de la dirigencia de este sector para que impulsen el pedido de esta obra y pues ya se hizo realidad, ya tenemos el presupuesto, ya hemos colocado la primera piedra, ahora esperamos el transcurso de la otra semana pues que ya se haga entrega del terreno para que la empresa pues empiece a ejecutar la obra. De la obra mejoramiento a la voz de 3, 2, 2, 1, 2, 3. ¡Vamos a escuchar! Muchísimas gracias. Una obra honrada por muchos de ustedes, señores del Distrito de Morales. Y bueno, estaremos tapando ya la primera piedra. A ver si iniciamos con el alcalde, el profesor Ingo Meléndez de equipo, quedará su para nada. Y de ahí a continuación los regidores. Y a continuación la gente. Los regidores.